Fernando, más personas que llegan hasta este paradero y se desesperan porque no encuentran un medio de transporte para ir a sus colegios, establecimientos de trabajo o para realizar sus respectivas diligencias. Esta es una toma panorámica que nos regala nuestro compañero Hugo Delgado desde la entrada de la 8, donde generalmente decenas de ciudadanos estarían aquí esperando las unidades de transporte que los trasladan. Pero en este caso vemos que son las furgonetas y aquellos expresos escolares o incluso pequeños vehículos que en este momento están tratando de dar el servicio, aprovechando la oportunidad, tratando de subsanar esta falencia y cubrir en algo el requerimiento de los usuarios. Amigos, buenos días, estamos en vivo para Ecoavisa. ¿Cuánto le cobran el traslado y a dónde lo llevan? Un dólar hasta el sur, hasta la excusa. Caballero, aprovechando la oportunidad y ayudando en algo a la gente para que pueda transportar. Habla con la cargada allá que nosotros... Ok, ok, ahí está. Entonces, un dólar usted se va hasta el sur y esta furgoneta es la que la lleva. Tocará, dice el ciudadano. Tocará porque no tienen otro medio de transporte. Vemos que incluso están acá estacionándose y parqueándose las unidades para hacer el respectivo servicio de transporte. Venimos por acá. Amiga, estamos en vivo. Buenos días. Estamos tratando de encontrar unidades de transporte y no hay buses, ¿no? No, no. Esto es por culpa de este presidente que tenemos. ¿Y ahora usted cómo va a llegar a su destino? Ah, pues eso ahí tiene que consentir. ¿Cómo va a hacer usted para llegar a donde tiene que llegar? Hacer un esfuerzo, hacer un esfuerzo. ¿Le va a tocar coger taxi? ¿Qué más queda, mamá? ¿Qué más queda? Ok, bueno, ahí está el caballero. Le va a tocar coger taxi. Gracias. Amigo, cuénteme, recuérdeme usted, ¿hacia dónde va? Voy para la Florida yo. ¿Qué bus normalmente coge? La 132, la CTP, pero ninguno pasa todavía. Ya voy tarde para mi trabajo. ¿Y usted a qué hora entra al trabajo? A las 7. Ya, pues tiene media hora para llegar a la Florida. Claro, pues estoy esperando, pero ningún carro pasa. Los carros que están aquí van al sur, pero ninguno va para la Florida. ¿Ha considerado coger taxi? Sí, pero la verdad que no trae mucho presupuesto. Claro, no todos tienen el presupuesto. Nunca me imaginé que iba a pasar esto. Nadie está... Tiene razón, caballero. Así como el ciudadano, decenas de personas tienen esta novedad. Nos comentaba el capitán Erazo, que está en este momento encargado del control en este punto, que son 32 cooperativas las que han suspendido el servicio, las que integran la FETUC. Es un aproximado que nos da la fuente del ATM y son las que no están funcionando. Pero seguiremos actualizando la información con el transcurso de los enlaces. Buenos días.